Mira a ese joven, lo reciben felices, esta persona si lo levantan, vea, cuántos eran, unos 30 centímetros del suelo, se habrá mareado, imposible porque él ya ha escalado las 14 cumbres más altas del mundo y con sólo 18 años se convierte en la persona más joven de la historia en hacerlo. Me siento muy feliz, muchas gracias a todos. La semana pasada escaló el Shishapanma en el Tíbet, el decimocuarto monte más alto en el planeta con 8.027 metros. Sólo empezó a escalar hace dos años a los 16 y en ese lapso ha conquistado las 14 cumbres sobre los 8.000. Creo que el mayor desafío es mi condición física porque todavía estoy en mi adolescencia y mi cuerpo aún está creciendo. Y el joven es parte de la comunidad Sherpa de la que usualmente escuchamos, ligada a las expediciones internacionales. Ellos fijan cuerdas, transportan cargas, cocinan y guían a los escaladores extranjeros, cobrando por expedición entre los 2.500 y los 16.500 dólares o incluso más. Y es un grupo que quedó confinado ahí luego de la separación con China, en donde se cerró la frontera y se acabó la actividad comercial entre Nepal y China. Esto los obligó a cambiar su giro y se transforman en un grupo que apoya turísticamente a las expediciones. Dice el primer chileno a pisar la cima del Everest en 1992 acerca de los Sherpa. Un grupo étnico que habita en las inmediaciones de aquel monte y al que pertenece el escalador de 18 años, que tras su logro quiere reposicionar a los Sherpa en el mundo. Así que ahora tengo ese legado y el apoyo que quiero utilizar no solo en la escalada, sino también en la comunidad. El neozelandés Edmund Hillary fue el primer montañista en alcanzar la cima del Everest en 1953 junto a un Sherpa, Tenzin Norgay. Ningún occidental lo hizo antes que Hillary, pero nada asegura que otros Sherpas no lo hayan hecho antes que Tenzin Norgay. Demostrando que tienen un potencial increíble, que no son solo ayudantes, que tienen todo para ser tan buenos montañistas o incluso mejores que los occidentales. Nimarrindji busca movilizar recursos para crear escuelas, hospitales y otras actividades en favor de la comunidad Sherpa. Ya sabes, para que a nivel mundial exista la idea de que los Sherpas también son como atletas de élite, no solo guías. Dice el montañista de 18 años quien aún cruza cuarto medio y ya hizo las 14 cumbres sobre 8000 metros, sin necesidad de un Sherpa que lo acompañase. Porque él mismo es un Sherpa, los mejores escaladores del mundo.